Se fundó en 1919 y enseguida se convirtió en una de las principales marcas de la industria del motor, con más de 300 modelos en su haber a día de hoy. Hoy os contamos la historia de la firma francesa Citroën. Audacia, creatividad y tecnología. Tres palabras que definen la visión de André Citroën, fundador de la marca francesa. Este ingeniero y pionero en el sector adquirió las acciones de la sociedad de automóviles Morse en 1919 y nombró a la empresa con su apellido. Un año más tarde, André Citroën viajó a Estados Unidos para estudiar el sistema de montaje en cadena de Henry Ford, para poder así trasladarlo a su taller, donde desarrolló su primer modelo denominado Tipo A. El logotipo de la marca francesa nació a raíz de un viaje de André Citroën a Polonia, donde descubrió por casualidad un mecanismo de engranaje en forma de chevron del que compró la patente. Con el tiempo, el joven ingeniero desarrolló engranajes helicoidales de doble chevron, que en 1920 terminaron convirtiéndose en el emblema de la firma. Con el paso del tiempo, el logotipo de Citroën ha tenido sobre todo muchos cambios de color, pasando del amarillo y azul hasta el mítico logo con los chevrones en color blanco sobre un cuadrado rojo. Pero lo que nunca ha desaparecido es el símbolo de la marca que recuerda a su inventor y fundador. Con más de 100 años de historia y más de 300 modelos sacados al mercado, son muchos los vehículos de la marca francesa que han sido referentes o iconos de una época, como el Citroën 2 caballos, fabricado de 1949 a 1990, el Citroën CX, el Citroën AX o el Citroën Santia. Pero el coche con más personalidad y que fue uno de los más influyentes de la historia del motor es el Citroën DS, para algunos la diosa, para otros el tiburón. Este Citroën vanguardista fue diseñado por Flaminio Bertoni y es una obra de ingeniería de la época. La marca francesa también es sinónimo de competición y es una de las firmas del motor con más éxitos en su haber. Citroën es el único constructor de automóviles que ha ganado tres campeonatos oficiales diferentes de la Federación Internacional del Automóvil, el Rally Raid, el Campeonato Mundial de Rally y el Campeonato Mundial de Turismos. Además, cuenta con más de 100 victorias en el Campeonato Mundial de Rally y es la primera marca en lograrlo, con lo que ostenta el título de marca más exitosa de la historia en esta competición. El catálogo actual de Citroën se compone de 12 modelos, entre vehículos de uso particular y de uso comercial. Y aunque algunos superventas de la marca francesa, como el Citroën C4 Picasso o el Citroën Élise, no están más en producción, se pueden seguir encontrando algunos ejemplares en el mercado de coches de ocasión. La marca francesa está inmersa en un ambicioso proceso de revolución interna para llegar a convertirse para 2030 en una marca 100% eléctrica en Europa. Su intención es lanzar para esa fecha toda una serie de nuevos modelos completamente eléctricos entre los que se encontrarán, entre otros, el Citroën EC3.